Nos encontramos en la Galería Junín Local 7, para mostrarte el estreno de Carbono Activity, un nuevo local de indumentaria deportiva. Quedate a ver este micro de moda que la huella, Carbono, con la participación de Silvina Alonso en Maquillaje, prepararon para vos. Y nos encontramos dentro del local de Carbono Activity, junto a María Laura. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la marca se inicia en Santiago, donde se encuentra la fábrica y la casa central. La idea fue de mi cuñada, que es la que crea, la que fabrica y la que hace los diseños. Y posteriormente, con mi esposo, nos decidimos a traer la marca a Tucumán. ¿La marca se vende por catálogo? Sí, la marca en lo que es interior de Santiago y en Córdoba se está vendiendo por catálogo. Acá nosotros apostamos a abrir el local al público para hacerla conocer como marca. Es Carbono Activity, la marca está registrada y un poco es la idea lanzarla como marca y que se conozca como tal. Son diseños exclusivos, tenés prendas también exclusivas, diseños, texturas, telas. Sí, los diseños son exclusivos, la moldería es propia, los diseños son propios. Se trabaja con dos líneas, una línea clásica, que es la que sale siempre, todos los años. Depende de cada temporada, tenés incorporación de nuevos diseños o de nuevos colores. Tienes ropa deportiva también y ropa informal. Sí, indumentaria deportiva y de tiempo libre. Vestidos deportivos, ropa de paseo. Digamos, estamos apostando que la mujer se sienta cómoda, no solamente al hacer actividad física, sino también en su tiempo libre. Claro, en algún fin de semana, en actividades de ocio, sí, tal cual, salir a caminar a la plaza, al parque, cosas así. La marca incorpora nuevas tecnologías a los diseños de las prendas. Sí, se utilizan telas con determinadas tecnologías como el Saplet o el Hydrowick o Dryfit, que también se lo conoce, que son prendas con texturas para actividades físicas de alto impacto, donde se transpira mucho y eso lo que te permite es liberar la transpiración, que el cuerpo no se moje, le da más confort al hacer la actividad física. Te cuento además que dentro de la línea de ropa tenemos lo que son las líneas clásicas, en lo que es Hydrowick y lo que es algodón. Se trabajan con talles grandes, tenemos hasta WXL. ¿Cuáles son los colores que se vienen para esta temporada? Nosotros trabajamos mucho lo que es el gris, el color uva, que también ha estado incorporado en el verano, cuando se lanzó en Santiago, en el verano también el hile, el uva, en combinaciones con gris, en azules también, lo que es la línea un poco de sport, lo que son poleras de modali, de jersey con lycra, también van a estar saliendo. Bueno, entonces invitamos a toda la gente interesada para que pase y vea todo lo que tenés, todas las novedades que tenés en este local. Sí, los esperamos a todos en Galería Junín, local 7. Incluso unуравí, que si lo las han hecho, podrán ir compartirlo para que pase de nuevo en cada uno de los ¡Suscríbete!